¿Tú sigues creyendo en los reyes magos? Y yo ya no, porque el año pasado les presté tres camellos y todavía no me los han devuelto. Jalil. Son de acullita propia. Sort que acaban mal. Estos no están ni en internet, ¿no? No, no, se los he inventado. Yo creo que el Guiñano ha de cambiar de camell, él sí. Qué bueno. Te envas al carrer.